Música Antonella, contanos un poco que haces acá en el Bafisi esta nueva edición de esta nueva edición te escuché mal, que estoy haciendo yo o que onda? que vas a hacer en el Bafisi que vas a presentar, que estas presentando estoy participando como actriz, protagonista de una película que quiero mucho, que es muy especial para mi que se llama Drain Martina su director es Che Sandoval, es chileno la película es una coproducción entre Chile y Argentina y está en la competencia internacional del Bafisi, así que la verdad que me siento muy mimada por todo, por haberla hecho por ahora estarla estrenando en este lugar tan importante en general y para mi en particular Bueno, contanos un poquito acerca de la peli y de las expectativas que tenés, porque va a ser un preestreno, no? Si, 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 absolutamente y de hecho en medio del festival hacemos la presentación y nos tomamos un avión y nos vamos a Traiveca donde tenemos también competencia internacional la peli ya viene como bastante bien aspectada y con con lindas miradas puestas encima y es, bueno, la historia de una cantante que que fue muy famosa en su adolescencia tipo estrellita pop y después nadie la juna y pisando los 40 años tiene un problema sexual que el nombre da una mínima indicio de que se trata este y bueno bajo la esperanza de tratar de recuperar el placer sexual se va atrás de un chico a a Chile el problema es que ese chico es el novio de una chilena que dice ser mi hermana así que bueno rebuscado 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 pero es una comedia yo digo que es una comedia patética porque todo me sale mal pero no todo 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 como suelen ser esas historias como suelen ser las películas de Chesandoval con muchos problemas sexuales él los tiene acostumbrados a eso así que bueno fuimos ahí con la frente alta a pelearla bueno felicitaciones y bueno y a esperar la película a esperar verte porque seguramente la van a presentar y bueno a disfrutar de esta nueva edición de Bafis bueno muchísimas gracias gracias